Paco, ¿qué te pasa, tío? Sí, tío. Me ha salido un flema de un tío y tengo un dolor de muelas que me quiero morir. ¿Sabes qué hago cuando tengo dolor de muelas? ¿El qué? Pues mira, voy a mi casa, cojo a mi mujer y le echo un par de porros que se me quita el dolor de muelas, pero rápido. ¿Y tú no vas a estar ahora en tu casa o no? ¡Y yo! ¿Qué dices, Techo? ¡No te metes! No, ando un tiempecillo perdido, sí, estoy un poco perdido. Pero perdido, vamos, que no hay que entregar el pelo. Sí, llevo tres meses que me ha dado por el ocultismo, el satanismo. Me he metido en una secta. No me jodas. Sí, en plan diabólico total, vamos. Y ahora ya quiero ascender un grado más y quiero hacer un pacto con el diablo, ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa que es que no sé por dónde meterle mano, ¿sabes? Eso está tirado, eso te lo explico yo ahora mismo. Eso coge, va, pide cita en el registro civil. Te ha llevado a los testigos y dice si quiero. No. 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 Gracias.